Vámonos, sabrosito se llama Señoras y señores, quiero saludar a la nueva cámara Y el Lente, y el Lente TV Que suele Es el Clemente Llegó mi compadre el mocho Ahí wey Échale ese Pura bendición Pura bendición Venga los seguidos Que venga los seguidos con la mano arriba Ya, 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 ya Sanguito, sanguito, sanguito Y que suene la cumbia Esa pincha mugre Pura 27 Pico Párez Yoba Tatus De esquina a esquina Pelotero la bola La risa sonidera Sangre sonidera Pura 27 Llegó el pinche hue Que venga la bola Siempre contigo Es Smokey Mi compadre el lobo Lampo Peñe Pura 27 Pura 27 Anita Miguel Y Mancito Meludo Yikmana Pura 27 Pura 27 Échale Marcos en vivo Pura 27 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 Venga la mugre Que venga la mugre Y sabe Y sabe que llegó La pinche mugre papá Eso Rimoso Pelotero Vamos a Vámonos Que suena Marcos en vivo Marcos en vivo Que baile pinche títeres 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 Puro Cha 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 Changuitos La comadre La leona Y el tíojo Que no baila Pero como la chupa Pelotero La bola Marcos en vivo La títeres Sigue, sigue, sigue La bola Marcos en vivo La títeres Oye Mira, que mira, que mira La bola Marcos en vivo La títeres Y se va, se va, se va La títeres Marcos en vivo La títeres Viene Don Carrier El pinche boludo de Darío Para hacerle necesitan una corona Y saludos colombos perrón Llegó Las chaguitas y chaguitas De corazón Jelly Maleko Vicky Vicky Oyuqui Vicky Ocarillosa Hermona Pérez Hermano Pérez Leona Siempre con tres Suave Bueno pues ya estamos en la recta final Vamos a dar los números Ya nos vamos Rato cortito